Música ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, ya que desean comprobar el santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo dañé la presión de la presión de aquí como esposa en el futuro de la iglesia, en la universidad, 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 en la universidad. Yo ya que me interesa a ti, Daniel, y me entrego a ti y prometo hacerte fiel en la universidad y la prosperidad, en la salud y en la universidad, y así amarte y respetarte todos los días.